Chieltic es una ONG que trabaja para promover el desarrollo integral de la juventud indígena en Chiapas, México. Los contextos de pobreza y marginación de las comunidades indígenas en México limitan el desarrollo de sus integrantes, particularmente los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Pese a los esfuerzos gubernamentales, el acceso a la educación no está garantizado para un integrante de un pueblo originario. A nivel nacional, solo el 1.5% de los jóvenes indígenas logra ingresar a la universidad. Para el resto de las y los jóvenes, los proyectos de vida se limitan a la formación temprana de familias, migración y pérdida de su identidad cultural. Para romper con el círculo vicioso de desigualdad, pobreza, embarazos en adolescentes y uniones a temprana edad, en Chieltic promovemos la educación como herramienta para el cambio cultural y el desarrollo de nuevas oportunidades de vida para las y los jóvenes. Anualmente, cerca de 2.000 jóvenes indígenas son fortalecidos en temas de género, salud sexual y reproductiva, manejo de emociones y toma de decisiones, con el objetivo de que pospongan la maternidad y la paternidad y continúen con sus estudios. Creemos en el potencial de las y los jóvenes para la transformación. Así, han surgido las iniciativas juveniles, proyectos culturales en donde los jóvenes reflexionan sobre sus derechos y construyen espacios de participación juvenil para ejercerlos. Para acompañar estos procesos de participación juvenil, sensibilizamos y capacitamos a autoridades locales y servidores públicos para que en el desempeño de sus funciones, la voz de los jóvenes sea escuchada. Nuestra apuesta es que cada vez más jóvenes ingresen al bachillerato y sean agentes de cambio dentro de su comunidad.